Solo cinco días nos separan del año 2014 y crece la expectativa de que la celebración de bienvenida no traiga lamentables consecuencias, producto de la irresponsabilidad al volante y otros factores como la manipulación de pirotécnicos y el crimen. Por ello, la subgerencia de Defensa Civil ha visto conveniente continuar trabajando sin descanso en estos últimos días, ofreciendo talleres de capacitación. Todo Defensa Civil va a trabajar incansablemente hasta el propio día 31. Estamos montando seis capacitaciones por día, como ustedes lo acaban de escuchar, aquí en el Centro de Capacitación de Defensa Civil para que el personal venga a ser capacitado. Esto es gratuito, esto lo venimos ofreciendo hace dos años. Pese a que este servicio es gratuito hacia todo público, la concurrencia ha sido mínima, teniendo en cuenta que al día este organismo ofrece seis talleres. Flores agregó que en los pasados 24 y 25 de diciembre ocurrieron ocho accidentes, en los cuales no se registraron pérdidas humanas y se espera que las cifras de muerte se mantengan en cero durante la celebración de fin de año. Durante las fiestas navideñas se procedió a denunciar a un mercado que transgredió las normas de seguridad. El mercado central bajó una puerta porque había sido ocupado ese espacio por gente que tiene sus puestos y que con el afán de ganar dinero, ese es el único objetivo, invade zonas de evacuación, ruta de evacuación y son las puertas. Entonces el mercado en represalia bajó las puertas, peoró la situación. Asimismo, en estos días se llevará a cabo la capacitación al personal que elabora en los más de 46 locales bailables, que cuentan con la autorización debida para la realización de eventos. Yo acabo de suspender un permiso para año nuevo, por lo que verificamos ayer en un operativo que hicimos el día 25 de diciembre, porque los señores sacan permisos, los inspectores van y dicen vamos a realizar la reunión aquí en un ambiente como este que tiene todas las garantías de seguridad y el día del evento lo hacen en otro hogar. Aquí los números telefónicos de emergencia que usted debe tener a la mano. Si es durante el día, al 29, 31, 19 y si es en la noche, al 105, que es la policía, 116, que es los bomberos o hasta mi propio celular, que es el 94832-7603. Seguridad ciudadana también, perdón, también se pueden comunicar.